Le diré lo mismo que le dije ayer a Pablo Iglesias cuando me llamó, un poco antes de presentar la propuesta de moción de censura a los medios de comunicación y la conversación que tuvimos inmediatamente después. Creo que más allá del resultado que la moción tenga, primero que se presente definitivamente y después que coseche o no los votos suficientes para conseguir el resultado que persiguen siempre las mociones de censura, creo que es oportuno. Es oportuno, no sé si en la fórmula de moción de censura o en otras, que el Parlamento hable de las cosas que preocupan, en este caso con indignación, a gran parte de la ciudadanía española. Lo que era normal es lo que estaba sucediendo, que esto se esté sustanciando en sede judicial, se hable en todas las tertulias, aparezca en todos los medios de comunicación, pero que el Parlamento no hablase de este asunto. No sé si las formas son las mejores, yo ahí ya no entro, eso corresponde a Podemos y al resto de los partidos políticos, pero creo que el Parlamento, la casa de la democracia en España, tiene que hablar de estas cosas.